¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidoscos y bienvenidoscos sean todos ustedes, yo soy CuteMika y seguimos hablando de cada uno de los juegos del Game Pass. Hoy nos toca hablar de Age of Empires 4. Este es el último título numerado de la saga hasta ahorita, que sí, vamos a ser honestos. Del 3 al 4 pasaron más de 10 años, aunque lo entiendo, tuvieron sus versiones Ultimate para el 3 y para el 2, que creo que el más popular hasta ahorita ha sido el 2, pero títulos numerados como tal fue este, y se hizo justamente gracias a que en ese entonces se hizo una alianza con Microsoft, lo cual hizo que esto fuera más posible, fuera más rápido de hacerse. ¡Tengo miedo! Originalmente este título salió en el año 2021, únicamente para computadora a través del Game Pass que ya tenemos, que sí, hay Game Pass también para tu computadora, por si no lo sabías, ahora lo sabes. Y en el año 2023 fue que se sacó directamente para las consolas de Xbox. Si bien en el título se enfocaban en darle una mejora de calidad al apartado gráfico, entendemos que sí tiene como no tanta comparación, gracias a las Definitive Edition que estuvieron sacando, no hay mucha comparación, dado que hicieron un buen trabajo. Pero algo que le podemos destacar bastante es que en aquello de las planicies, vaya en todo lo que es física de los terrenos, es bastante profunda esta mejora, dado a que si estabas en terrenos altos era más fácil acceder, pero si estabas en terrenos bajos más no te iban a tracalear, te iban a chacalear completamente, porque le metieron mucha física en cuanto a los terrenos. Esto está increíble, es como para darle un poco más de realismo a lo que ya estás viviendo en el juego. Ahora, hablemos por el lado de las campañas. Este ha sido como un fuerte en todos los títulos de Age of Empires, pues en este título nada más tenemos cuatro campañas, las cuales son los normandos, la guerra de los 100 años, el imperio mongol y el ascenso de Moscú. Estas cuatro campañas te dan un total de 35 misiones. Si nos ponemos a pensarlo un poco, cada una de las misiones te va a llevar un tiempo de aproximadamente una hora, claro, depende de qué modo de juego de cada uno de nosotros, pero nos da un tiempo aproximado de unas 40 horas promedio para que puedas acabar en totalidad el juego. ¿Y... y ya? Vamos a ser honestos, esto es bastante frustrante para todos los que les gusta este tipo de juegos, y más estos títulos en específico, porque un juego te daba 200 horas de juego o más de 200 horas de juego y de la nada pasara que te den en un aproximado de 30 a 40 horas de juego como que... No está bonito, no está padre, no está coqueto. Me siento estafado. Por otro lado, algo que sí les podemos reconocer a las campañas son las cinemáticas que tienen. Si tienen una calidad de documental, es decir, poco, porque en verdad están muy padres, lo poco que yo pude ver, la verdad es que sí te deja bien apantallado. No, súmale a esto que también se esforzaron en recrear ciertas escenas históricas importantes. Esto está bastante cool. Punto positivo a pesar de sus pocas horas de juego. Metiéndonos un poco más a fondo en este tema, son 8 las civilizaciones que podemos jugar en las campañas. Ya lo sé, ya lo sé. Son poquitas en comparación a otros títulos, pero algo que yo pude notar y que en las investigaciones que yo realicé es como una opinión muy general, es que cada una de estas civilizaciones sí tienen como sus marcas que la distingue. Vaya, las unidades y características que te presentan son muy diferentes una de otra. O sea, no vas a estar jugando lo mismo con los normandos que con los mongoles. No va a ser lo mismo vivir la guerra de los 100 años que el ascenso de Moscú. O sea, en verdad no va a ser nada parecido. Créanme que estas diferencias no solamente van de lo visual de ¡Ay, mira, este edificio es diferente a este! No, los ejércitos como tal son diferentes. Incluso las maneras en que se desarrolla cada una de las civilizaciones. O sea, hay civilizaciones en donde tienen un sistema de mensajería bastante avanzado para su época. Hay otras en donde el cobro de impuestos también ya lo tienen pero bien desarrollado. Incluso no vas a poder tener el mismo tipo de tropas de uno que de otro. Ni siquiera un igual o un equivalente. No, vas a tener tú que buscar la manera en que este ejército pueda competir contra este otro. Ya sea con más inteligencia, ya sea creciendo más tu imperio, haciéndolo avanzar en eras. Esto es lo que lo marca de diferente. Si me lo preguntan a mí que sería el segundo título que juego de este tipo de juegos, que son juegos de estrategia en tiempo real. Honestamente, el tutorial fue más fácil de entender. No sé si esto tiene que ver con el hecho de que este juego fue diseñado tanto para computadora como para consola. O de que ya tenía una poca de experiencia en el uso de controles que le habían puesto en el Edge of Empires 2 Definitive Edition. Yo le voy más al hecho de que este juego ya fue adaptado completamente para consolas. O sea, ya tenía sus controles para consola. Entonces, sí, el tutorial fue más rápido de entenderse. Aunque tengo que admitir que el aspecto de que puedas avanzar más en las eras de una manera más fácil, te puede hacer que metas la pata más fácil. Algo yo metí la pata porque avancé demasiado en la era y me estaba quedando sin recursos por sope. Ok, tenemos que ser muy honestos en este aspecto. Está muy bien el juego, está muy coqueto. No lo recomendaría para principiantes. También yo creo que los más experimentados en este título sí se quedaron como con mucha más ganas de vivir más tiempo de juego. Porque a final de cuentas tenemos las Definitive Edition que nos dan horas y horas y horas y horas y horas de juego. Y madres de cultura, muchas, muchas, muchas culturas. A que de la nada nos den 35, 40 horas de juego y nos den 8 culturas. Sí las puedes explotar en su máxima, pero creo que sí les faltó dar un poquito más de amor. Porque a final de cuentas el juego honestamente en sus inicios no salió como súper barato. Y que de la nada tengas que estar agregando expansión y expansión y expansión, pues no está cool. Porque a final de cuentas en las Definitive Edition ya te dan bastantes culturas. Yo creo que esa es una de las cosas como negativas, porque sí, en lo visual, en las cinemáticas, todo eso está muy bonito. Está padre que los tutoriales sean fáciles de entender, pero pues tienes la contra de que no son tantas culturas. O sea, ya te enamoraste del juego, vas a tener que regresar a otro porque quieres más culturas, quieres más horas de juego. No quieres quedarte solamente con lo que te están ofreciendo. Yo por este tipo de cosas le pondré un 6 tortuguitas de 10. Nada más porque sí está muy bonito y todo, pero hay juegos de esta misma saga que te ofrecen muchísimo más. La vida está llena de decepciones. Pero bueno, esto es lo que yo pienso y todo lo que te puedo contar de este juego. Pero quiero saber a ti qué te parece. Si a ti te gusta, si ya lo jugaste, si no lo jugaste. ¿Por qué no lo jugarías? ¿Por qué si lo jugarías? ¿Si crees que existen otros juegos mejores? Todo eso déjamelo aquí abajo en la caja de comentarios junto con cajas, sugerencias y traumas. Sobre todo traumas, esos me encantan leerlos. No se olviden que yo todos estos títulos los estoy jugando uno por uno en Twitch para que vayas y me visites por allá. No te olvides de darle like a este video. Así sé yo que te están gustando y me dan más ganas de seguir haciendo estos videos. Acuérdate de suscribirte para que te enteres que ando por acá de gritona. Y píquelo usted a la campana para que le esté avisando. Tranquilando por acá. Si no, ¿cómo más bien te vas a enterar que ya estoy por acá? Yo soy CuteNica. Acuérdate de seguirme en todas mis redes sociales. Nos estamos viendo en el siguiente video. Muchachos guapos. ¡Machito!